Bueno, estamos aquí en la inauguración del flick barco, que hizo Germán, me dio un porrazo, ahí está la prueba, y uno en el codo, y la rama me quedó a doblar, intenté con estos cabros que lo arreglaran, uno intentó, me lo dejó más doblar de lo que está, pues Germán intentó, y no se pudo, o sea, intentó arreglarlo, al menos se ve menos desastrosa que antes, así que ahora me quedé parado, y me voy a buscar un lugar para correr, Están las hormigas aquí, Me traje la piedra, No le puede ser un lugar tranquilo, a ver si alcanzo este tenía pensado hacer el video de los tips que le hice asi que a ver ahí esta el vamos a tener esta pista igual la no se llena antes de que me pasara esta accidente se paso bien y disculpen si algo bajo pero no toque a ver que no parezco como un loco hablando solo jejejeje ahí esta el la una pista ahí esta la otra si es que la logran ver ando con el bolsito vamos bajando con cuidado vamos bajando con cuidado a ver como le hace a ese gusano la boca es muy fuerte que se quita para comer no traje servilleta y si o si jajaja disculpe vamos con huellito y aun deo fernandey como le digo a un ciego sin freno trasero igual me lancen Los cabros que me ayudaron cuando entré en el puercito se fueron, así que vamos a comerle por aquí, un lugar. Está bonito todo, hay que admitirlo. Mira ahí hay una comunidad. Miren aquí hay una Benji, una Benji sin mejorar, ahí está. Le cambiaron la forma. Vamos a enviar el mando de beso, el mejor del lado escador. Haciendo el sentré. Aquí abajo. Vamos a levantar la bici. Ahí. Un gran día. Después se miró en un porrazo. ¿Vale una mano viejo? No, gracias. Ven a ver a mí que iba a comer. Gracias. ¿Cómo no te llamas? Fernando. ¿Llamamos? ¿Cómo se llama? Fernando dijo poico. Jejeje. Claro, pues vamos a tomar una noche. No, ya no vea. 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 Yo no sé, me consideraré uno por ahora. Pero bueno, aquí estamos. Gracias por ver el video y hasta la próxima, cabros. Jeje.